Una tarde fresca, muy fresca. Aquí en Barquisimeto he venido a pedirle a Barquisimeto... Mira, me mandaron una carta, ¿ves? Una parche. Pero no pusiste el teléfono. Aquí está el teléfono. Bueno, con mucho cuidado, no me vayas a pegar por el coco esto. Como pasó una vez en Barcelona, yo iba en una manifestación y se puso de moda lanzar, escribirme en los mangos. Y me mandaban mensajes, así como este, en un mango. Y de repente volteé el lucutum, me pegaron un mango aquí en la oreja. Por favor, guárdeme esto, Capitán Escalona.